Fiesta Rodeo. Fiesta Rodeo. Cabalgatas, Rodeo, entrevistas, presentaciones artísticas. Todo eso y mucho más es Fiesta Rodeo. Con ustedes, la voz felina, la voz fregona de las cabalgatas, Uriel León, el jaguar. Y como invitado especial del programa Noches Rupera, la voz de las entrevistas, La Voz Rupera, Erika Espinosa, la coqueta. Besos Mexicali. Besos Mexicali. No se va, no se va, quédate otra vez. Quédate toda. Todo eso y mucho más es Fiesta Rodeo. Comenzamos.